Muy bien, ahí tenemos a nuestro segundo invitado de la noche. Él es el general Abraham Correa, general en servicio pasivo de la Policía Nacional, consultor en seguridad, jefe de la Policía Judicial del Guayas, comandante provincial del Guayas, comandante del cuarto distrito. Además, es director de inteligencia, Gabriel. Muy buenas noches, general. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo facultoso para todos los que componen esta preciosa televisora y a través de ella al pueblo ecuatoriano. Muy amable, general. El país está viviendo una situación de violencia extrema, casi 25 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, se ha casi quintuplicado de las mejores cifras que se lograron registrar hace ya unos 5 o 4 años atrás. ¿Qué cree, cuál es el diagnóstico, qué es lo que está sucediendo, por qué hemos llegado a estos niveles de inseguridad y qué debemos hacer para poder recuperar la paz? Realmente no ha existido una decisión política y el respaldo a la fuerza pública y a la ciudadanía en general. El Ejecutivo, el Legislativo, Judicial y la Fiscalía General no han coordinado, no se han unido, no se han respaldado, al contrario, han estado siempre desunidos. Y cada uno ha gestionado individualmente su accionar. Es por eso que el Estado está débil. El Estado prácticamente no ha respondido a esta violencia, a este sometimiento que las bandas criminales han ejercido. a los 17 millones de ecuatorianos nos tienen prácticamente en incertidumbre y no hay visos de solución. Hoy, más que nunca, las situaciones deben ser con una respuesta positiva, con una respuesta radical, para que esta violencia cese o al menos sea controlada en el país. No hay sitio, no hay lugar, no hay zona, no hay acción comercial, grande, mediano, pequeña, que no haya recibido esta injerencia de las organizaciones delictivas. Vivimos en zozobra. Los comerciantes no quieren ya abrir sus negocios. Son amenazados, son secuestrados, son asesinados. General, sí, general, muy buenas noches. Bernarda Ceballos de aquí de La Defensa, le saludo y también le consulto hablando acerca de las medidas que serían las posibles soluciones para acabar con esta inseguridad y estas extorsiones que vive el país. El ministro de Gobierno, hace unos días, si no me equivoco, aseguró en una entrevista a un medio nacional que los grupos delincuenciales que han elevado su nivel de peligrosidad serán considerados terroristas. Esto primero hay que pasar por el Consejo de Seguridad, la Mesa de Seguridad, ya en los próximos días. ¿Usted creería que eso es una posible solución? Por supuesto que es una decisión muy positiva, muy importante para el país, que se lo debía haber hecho hace mucho tiempo atrás, pero no se tomaron estas decisiones. Se dejó avanzar la violencia, se dejó avanzar las acciones que generaban estas organizaciones criminales y cuando está desbordada prácticamente el control, hoy se quiere tomar decisiones que hace mucho tiempo, como digo, debían haberse tomado. Es muy positivo, muy importante, porque gobiernos anteriores lo tomaron a su debido tiempo y pudieron eliminar a la subversión al terrorismo, dando prácticamente medidas contundentes y el respaldo a la fuerza pública para que con sus herramientas de trabajo, para que con sus armas puedan hacer frente a la criminalidad. Y hoy el gobierno ha dejado pasar mucho tiempo y estamos viviendo esta violencia. Bueno, es tarde, pero la decisión tiene que darse. General. La Fuerza Armada y la Policía Nacional tienen que usar sus armas. La acción violenta de estas organizaciones no es una acción común, normal y corriente de la acción delictiva. Esto es una situación especial donde estas organizaciones tienen sometido a los 17 millones de ecuatorianos en todos los lugares, en todos los sitios y hacen, y su accionar está por doquier y no paran de aumentar su violencia. Es por eso que ya generaron respuesta a algunos uniformados y manifestaron que esta era la decisión que debía tomarse hace mucho tiempo. Dejarles que usen sus armas, respaldarlos y someterlos también al poder judicial por parte del gobierno para que cumplan con su función. Porque todas las acciones que llevan la fuerza pública se desvanece. Es inútil porque los servidores judiciales no cumplen con su actividad, no cumplen con su función. Y toda esa gana de trabajar, todo ese espíritu de llevar adelante acciones positivas en beneficio de los ecuatorianos se diluye por el mal ejercicio de la función de los servidores judiciales. General, una de las propuestas y alternativas que ha presentado el Ejecutivo para justamente superar esta situación de inseguridad es el libre porte de armas por parte de la ciudadanía, obviamente cumpliendo requisitos y una serie de requerimientos para que estas personas puedan portarla. ¿Usted ve esa decisión de armar a la ciudadanía como acertada o podría generarse un nivel de riesgo mayor si tenemos civiles que no están suficientemente capacitados con armas de fuego en las ciudades? La ley de armas, municiones y explosivos en cuyo reglamento existe la tenencia y porte de armas viene desde el año 1980. Los ecuatorianos siempre tuvimos acceso al porte y a la tenencia de armas y jamás hubo ningún desborde, ninguna guerra, ningún enfrentamiento. Un mandatario dispuso y prohibió el porte de armas, eliminó también la tenencia de armas. Esto permitió de que la delincuencia, las organizaciones delictivas se armaran y sometieran al pueblo ecuatoriano porque sabían que nadie podía portar armas, nadie podía tener en un restaurante, no podía tener en su domicilio o en cualquier actividad comercial que no podía tener armas porque era prohibido y algunos ciudadanos fueron sentenciados a cinco años de prisión por portar las armas. Esta fue la peor decisión que realizó el gobierno del economista Correa, de prohibir, de eliminar este artículo el cual daba el privilegio a los ecuatorianos de tener armas y portar armas. Esta situación generó prácticamente el accionar más violento de las organizaciones criminales. Los ecuatorianos quedamos indefensos. Hoy el gobierno ha devuelto ese privilegio a los ecuatorianos. No está ejerciendo ninguna acción nueva, no es nada impactante porque esto lo teníamos los ecuatorianos y él no está diciendo que va a bajar la delincuencia porque vamos a portar las armas. Hoy el porte de armas y los requisitos son más severos, más importantes, pero que tienen que ejercerse para que quienes realmente estén capacitados para portar y tener armas lo puedan realizar. Pero de ninguna manera podemos pensar de que va a haber una guerra, de que va a haber un enfrentamiento porque a todos no se los va a dar las armas, a nadie se le va a entregar el arma porque sí, tienen que someterse a los reglamentos, a los requisitos que ha determinado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con un reglamento ya actual, con un reglamento ya con tecnología de punta para que quienes quieran portar armas, ya sea por defender su familia, sus negocios, sus actividades agrícolas, camaroneras y algunas otras situaciones puedan tener para defender a su familia, para defender su vida y para a lo mejor defender la vida de alguien que esté cerca de donde ellos se encuentran. Muy bien, general, le agradecemos por sus... y muy interesante lo último, ciertamente es un privilegio el poder estar armado y que se haga con la mayor consideración, con la mayor rigidez, por decirlo, con la mayor estrictez para que sea un proceso muy prolijo a quienes se les dé armas y obviamente pueda ser un factor que disuada un poco esta ola delictiva. Muchas gracias, fue el general Abraham Correa.